Esta reconstrucción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, edificio emblemático, es algo más que una reconstrucción o una obra pública. Adquiere el valor simbólico de reconstruir un país que se nos había incendiado y quemado en nuestras manos y tal vez también por nuestros propios errores, sin lugar a dudas, también aprendimos que no podemos seguir echando la culpa a los de afuera de las cosas que nos han pasado aquí adentro, algo hemos tenido que ver y creo que el ejercicio de la responsabilidad no es señalar en todo caso, sino reconstruir, ponerse manos a la obra y podríamos decir que hoy hemos reconstruido ese país incendiado y producto de que hemos reconstruido y hemos mejorado y hemos modificado la matriz productiva de ese país, es que podemos inaugurar este otro edificio que estamos inaugurando hoy. No es solamente un edificio corporativo maravillosamente diseñado, hermosamente diseñado con un gran grado de responsabilidad social con los trabajadores, también con el medio ambiente, es también, podríamos decir, un edificio del crecimiento del modelo argentino, de la esperanza y de la fe en que las cosas se pueden hacer cuando todos ponemos esfuerzo, trabajo y retomamos los verdaderos objetivos que debe tener una sociedad y su empresariado y sus trabajadores y sus intelectuales, sus mujeres, sus jóvenes, que es el del crecimiento, el de agregar valor, el de trabajar todos los días para ser un poco mejor. También la inversión privada, muy importante, esto que estamos viendo hoy acá, una muestra de la confianza, nadie invierte 32 millones de dólares en un edificio corporativo si no piensa que el país va a seguir en la senda del crecimiento, en la senda de la generación de trabajo, en la senda de tener más cosas que asegurar, autos, casas, motos, fábricas. Esto que estamos aquí inaugurando hoy es la muestra palmaria del optimismo y la confianza de nuestros empresarios y un ejemplo también del cooperativismo argentino en el país y en nosotros mismos, sabiendo que nadie va a hacer por nosotros mismos lo que nosotros no seamos capaces de hacer.